¿Cómo andás? Bueno, se viene fin de año y es una época, en muchos casos, complicada para llegar a los clientes o cerrar ventas, los meses de verano también. Entonces, muchas veces es una buena oportunidad para capacitarse, para repensar un poquitito la estrategia y ver qué hacemos el año que viene. En primera reunión, estuve haciendo durante 5 años entrevistas a diferentes líderes de ventas, sobre estrategias de ventas. Mucha gente incluso me ha dicho que aprendió más en primera reunión que en sus trabajos, lo cual me llena de orgullo. Y mucha gente se suma y no sabe por dónde empezar, ¿no? Tipo, hay tanto contenido que no saben por dónde empezar. Entonces, lo que armé fue una guía donde vos podés ver las diferentes charlas agrupadas en características. Conceptos básicos, si querés formarte como SDR, si querés ver un poco de estrategia, si querés ver un poco de outbound, de inbound, recursos y herramientas, etc. Entonces, la idea es que lo que vos podés hacer es usar esta guía. Cada vez que ves una charla que te interesa, podés cliquear y la podés abrir acá. Incluso vas a ver que en el link que te paso vas a tener la opción de duplicarlo. Si pones duplicar y usás Notion, este dashboard te lo va a crear y lo vas a poder editar. Y si lo podés editar, lo que vas a hacer es que cada vez que ves una charla, le pones visto y se te actualiza. Entonces, sabés cuáles te quedan pendientes de ver. Y bueno, acá a la izquierda hay un poco más de información de primera reunión, por si no lo conoces. Si no conoces la comunidad de Slack, te invito a que te sumes. Acá está el enlace para unirte. Pero bueno, y si esto te gusta, obviamente se agradece la colaboración de compartirlo entre tus colegas. Y obviamente un súper agradecimiento a todos los profesionales que fueron parte de esta charla. Que no voy a nombrar el post, pero bueno, la verdad que sin ellos esto no hubiese sido posible. Así que muchas gracias por el aporte que estuvieron haciendo durante estos cinco años. Muchas gracias y espero que lo disfrutes.